Gracias por recibirme nuevamente en tu casa, en tu bella casa. Este hogar es uno de los tantos que tiene, porque tiene uno en Bogotá, Valledupar, y no, no tiene más. Sí, solo que tenga vivienda propia, sí, en Valledupar y Bogotá. ¿Tú quieres que esta entrevista no vuelva a pasar con lo que pasó la vez pasada? Que sea en paz. Ajá, pero ahí nunca hubo mala intención, pero hubo preguntas que me cogieron así, que formaron un bochinche, pero bueno. ¿Qué tal te sientes, Juancho? Después de, desde que arrancaste el proyecto de los de Juancho. Siento, bueno, siempre me gusta utilizar una frase que es, no estoy donde quiero estar, pero tampoco estoy donde comencé. Ok, es verdad, vamos avanzando. Pero has avanzado muchísimo. Sí, ya siento este año con la llegada de Jorge a la agrupación, con la sacada de nuestro nuevo CD, y con lo que está pasando, con esta canción que bonita ni que nada. Necesitaba que el fruto del esfuerzo, del guerreo, de la insistencia, necesitaba que empezara a fluir, y ya, vuelvo y te digo, no estoy donde quiero llevar mi agrupación, pero ya empezamos a ver cómo luces. Claro, un éxito, como el que estamos pegando aquí en Colombia, ya te empieza a dar ciertas luces, y te empieza a dar ciertos resultados, que tú dices, bueno, ya, sí se puede, que el esfuerzo está valiendo la pena. Pero yo veo en ti que eres luchador, que eres peleón, que eres incansable, perseverante, ¿de dónde sacas eso? Bueno, desde niño, desde que yo comencé a tocar acordeón, yo estaba tan obsesionado con mi pasión, Víctor, que yo era guerrero de pelaguita, y me gustaba, y al margen que estaba tocando acordeón, y que me esforzaba por tocar sabroso, por tocar bien, me esforzaba por hacer relaciones, por quién estaba en tal emisora, quién estaba, te estoy hablando, teniendo 17 años de edad, quién manejaba olímpica, quién no sé qué, quién sí sé cuánto, y no, no, este man me ayudó, este man es empresario, y guerreando, y guerreando, y guerreando. Claro, porque eso también lo hiciste con Silvestre. Sí, total, sí, total, ayer... Tú a la vez, fuera de ser acordeón, también te convertiste como un manager, detrás de Carlos Blum. Ayer Carlos decía eso, casualmente comentaba, él, 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 cuando comenzó Silvestre decía, yo fui manager junto con Juancho. A mí me gusta, ahora que me hiciste esa pregunta, cuando Silvestre me felicita por mi cumpleaños este año, me dice, me puse una frase que me llenó de emoción y de nostalgia, además se me aguaron, o sea, y me dijo, ¿qué dice el incansable Juancho de las Piedras? Mi compadre Juancho de las Piedras, el incansable Juancho de las Piedras. Eres incansable. Y yo, pero con todo y eso, sí, obvio que sí, pero yo necesitaba que de alguna forma, en lo que respecta a los de Juancho, empezar a ver la luz, ¿me entiendes? O sea, sí, sí, porque, porque a veces se ponía el tema, el tema complicado. Pero ese hecho de ser incansable, ¿te ha afectado la relación de pareja con tu señora? No, no, fíjate que no, ella, ella sabe que yo he sido un luchador toda la vida, y ahora que se vinculó a mi trabajo, que me está manejando... Sí, ella es tu manager ahora. Ella es mi manager. Lo que empezó como, comenzó en pandemia, nos quedamos sin toques. Mi manager era el mejor amigo mío, me dijo, Juan, nos quedamos sin presentaciones por razones jóvenes, yo necesito emplearme. Bueno, Juan, tal vez. Eso me lo contaste tú en la anterior. Claro, yo le dije, cuando comienza a pasar la pandemia, para resumirte el cuento, y le dije, Dolly, empiece a ayudarme mientras que ya empezaron a salir otros toquesitos, y Dolly se fue, y yo decía, no. Cada vez que ella se involucraba más, y que aprendía más del asunto, yo decía, yo decía, no, yo quiero quedarme, yo quiero que yo no la cambie. Pongo el equipo de trabajo alrededor que ella necesite, pero su labor no la quiero reemplazar, porque me parece que es valiosísimo que alguien doliente de todo, o sea, tanto económicamente, como emocionalmente, como musicalmente, porque ella y yo somos juntos, ¿me entiendes? Pero, ¿y cómo separan la vida laboral de la afectiva? ¿Cómo hacen? Porque a veces es como contraproducente, ¿no? Sí, no, bueno, fíjate que nos hemos, como ella, vuelvo y te digo, ella siempre estuvo al margen de mi trabajo, pero ahorita que empezó a hacerlo, no, eso sí, pero nos metemos nuestras peleaditas y nuestras agarraditas, que también nos las metíamos sin trabajar, simplemente se agregó ese, pero no, pero es mucho más lo bueno que lo feo, ¿sí me entiendes? Hicimos una oficina en mi apartamento en Valledupar, independiente, ya ella cada vez aprende más, ¿sí me entiendes? Lo que te digo, obviamente ella por ser mujer, por ser mi esposa, tiene cierto cuidado especial, y lo que ella necesita, yo tengo un coordinador de grupo, tengo un manager como de campo, tengo gente que nos está trabajando, pero su labor, ella la desarrolla. ¿Ese es un roles? Sí. ¿De cuánto? ¿De cuánto a plata? ¿De cuánto a plata? Hoy en día, porque es que esto se ha... Porque a ti te han robado en Barranquilla, te robaron un roles. Sí, total, y aquí me lo ves puesto porque estoy en mi casa. Es decir, que no te lo pones para ir a la calle. No, yo quedé fundido, me fundieron con 70 mil atracos, entonces ya desafortunadamente, ese es un lujo que tú no te puedes dar aquí en Colombia. ¿Cuánto vale esos roles? Como unos 80 millones, ¿por qué? 20 mil dólares, por ahí. Aproximadamente, y más que el valor, pues sí, el valor, yo no sé, de como de dos años para acá, no se consiguen. O es un lío conseguirlo. No, y es una inversión. Exacto. La gente compra roles o relojes de alta gama como inversión. Como inversión, porque se han valorizado y se siguen valorizando. Y como no hay, y cada vez hay menos, y cada vez... Como más de 20 puede costar 25. Exactamente. Exactamente. Sí, hoy en día se volvió un negocio ese tipo de... ¿Cuántos roles tienes? Yo tengo, bueno, yo tengo varios relojes que a raíz del tema de los atracos, salí de una buena parte, vendí una buena parte, guardé uno que otro, le quiero guardar uno a... A tu hijo. A Salvatore, ¿sí me entienden? Me quedé con una contrapieza, pero ya salí para... Porque es que aquí en Colombia no se puede, no se puede, no se puede. O sea, es imposible. Y si lo vas a hacer, entonces yo, por ejemplo, listo, me lo pongo aquí para uno entre ellos y estoy en mi casa. ¿Sí me entienden? Pero todos esos relojes son comprados, ¿hay alguien que te haya regalado alguno? No, no, en algún momento hubo unas personas que me regalaron algún reloj, no tan fino, no tan contemporáneo como este, pero yo los compraba y los he comprado y lo disfruto, a mí me gusta esto, pero esto se volvió inviable en Colombia. ¿Y tú qué piensas de los artistas que son patrulleros? Que eso es un arte. Hay estratos de patrullos, ¿me entienden? Hay patrulleros elegantes, hay patrulleros corronchos, hay patrulleros necios, ¿sí me entienden? Todo tiene como una escala, ¿sí me entienden? Yo nunca... ¿Yo nunca he sido patrullero? Para que veas que no, y si... Explícale a los televidentes o a las personas si es patrullero. Patrullero es un término coloquial que utilizamos aquí en Colombia y en nuestra música, particularmente vallenata, de un músico o de una persona que se pone, que si le está tocando a alguien con plata o a alguien con dinero, se pone a... o a alguien que tiene una cadena o que tiene un reloj. Entonces el músico se pone a... Patrullero se dice, oye, ese reloj me gusta. Ese reloj luce aquí. Sí, es como la persona que empieza a tratar de sonsacar a alguien que le regale, que le dé un reloj, que le dé una cadena, que le dé plata. Por eso digo yo, hay gente que lo hace de la manera más criolla y más corroncha posible. Hay gente que sabe hacerlo con una elegancia brava y que tira unos penaltis con elegancia, ¿me entienden? Hay gente que no lo hace. Oye, me contó una anécdota, no sé, no recuerdo. El músico le regala, el dueño de la fiesta le regala un roles y al día siguiente la mujer se lo quita. Sí. Porque estaba muy borracho. Sí, sí ha pasado. Sí, sí pasa. Le dice, no, estaba muy borracho, por favor, devuélveme el reloj. Pásan ese tipo de cosas. Sí, claro. Yo he escuchado esos cuentos y pasan con frecuencia. Sí. Ahora, todavía, obviamente pasa, obviamente pasa. Creo que era más frecuente como en la época de Diomedes y de ese tipo. Sí, en esa época daban hasta Toyota, ¿no? Sí, claro. Sí, me entiendes. A Diomedes le regalaron un BMW. Le regalaron un BMW. Su época de la época. ¿Qué traqueto le regaló un BMW? ¿Te acuerdas? Porque la mayoría de esos traquetos están muertos. Sí, no, todos están muertos. Los que mencionaba Diomedes, todos murieron. Todos están muertos. Sí, no sé cuál en especial, pero sí oía yo los cuentos. Y relojes iban, y relojes venían. Todavía pasa. Pero pensaría que pasaba más en esa época. Juancho, hablemos del éxito que tienen ahora los de Juancho. ¿Tú no creías en ese tema, realmente? No, tan creía en la canción, que la canción entra de último y entra... Espera, pero ya no va a contestar con mi corazón. No, yo ya tenía el CD listo. Yo duré un año haciendo el CD. Yo comencé en pandemia, ¿me entiendes? Ya estábamos con todo listo. Y a mí se me metió en la cabeza, que era un tema de Omar. Que era un tema de Omar, que era un tema de Omar. ¿Te faltaba ese tema? No, no sé. Y yo le decía a Clavi, ya había entrado Clavijo, que era un tema de Omar, que era un tema juvenil. Yo tenía algunos, pero no sé por qué tenía. Yo contacto a Alex Baute, que es el diseñador, si me entiendes. Qué bonito, qué bonito lo que llevas puesto ahí. Mi hermano y... Yo pensaba que era Valenciaga. Y un gran diseñador. No, este es de Alex, para que vean. Qué bonito. Me lo obsequió y dije, ya me lo voy a poner para entrevista a Victor. No, muy bonito. Alex es primo... Ese fue el de ayer, el que estuvo ayer en los premios. ¿Ah? ¿Él estuvo en los premios? Él estuvo en los premios. Y fue el que también recibió un galardón por... Creo que no. ¿Estuvo nominado? Fue otro diseñador, más veterano que él. Ok, ok. Pero Alex, como es el que manda hoy en día a la parada... Bueno, Alex es sobrino de Omar. Y Alex es mi llave. Obviamente yo... Ah, es sobrino de Alex. Sí. De Omar. Obviamente yo con Omar, colega, si me entiendes. Sí. Omar un grande. Y bueno, yo gracias a Dios he hecho lo mío. Pero yo decidí utilizar a... Alex, ve acá. Yo quiero una canción de Omar. Alex me... Joda. Yo no molesto a Omar con esto, pero por ti. Porque mi amistad con Alex es grandísima. Lo voy a hacer por ti. No, no, dile que venga, dile que venga, dile que venga. Él tiene el estudio, su estudio de grabación aquí cerca, aquí en la cuarta. Omar. Y me tiré para allá. Me tiré con... Y cuando Omar me recibe... Vuelvo y te digo, estamos hablando de un escenario... Donde el CD está... Terminado. Terminado. Y Omar me recibe allá y me dice, te voy a mostrar una sola canción. Y tú me vas a decir si esa no es... Porque Omar tiene una cualidad y una... Omar es tan bravo como compositor. Bueno, como músico en general y como acordeonero, como todo. Pero es tan bravo como compositor. Que tú llegas allá y te muestras 300 canciones. ¿Cuál mejor que la otra? Pero eso vuelve loco al que sea. Es decir, que al final... Porque me ha pasado con el... Mira esta. Uy, brava. Mira esta otra. Más brava. Increíble. Mierda. Pasan tres horas, marica. Y tú... Y tú estás loco porque tiene tanta caliente. Esta vez él me volteó la película. Te voy a mostrar una sola. Dónde estaba. Y ahora te iba... Está jugando con Candela. Pero cuando empezaste a escuchar el coro... No. Tú te fuiste la mano en la cabeza. No dijiste qué es esto. No le pedí que me mostrara más nada. Este también... ¿Qué piensas? No, buenísima. A ella le encantó. Ah, le encantó. Yo me dejo guiar mucho por el gusto de ella. ¿Por qué? Porque ella... Porque ella no... Porque por una sencilla... Bueno, primero es mi esposa. Pero ella no es música. Y es que uno no toca para músico. El oído de uno de músico a veces es tan estilosado. O uno jode tanto... Que uno deja de ser imparcial con eso. Entonces yo me fijo con la gente. Y ella está feliz bailando. ¡Ay, bacanísima! Y va a decir... ¡Ay, Omar! No sé... Le encantó. Esa es la canción. Al otro día... A los dos días estaba yo... En un estudio, si me entienden... Le hice el... Respetamos la introducción que él tenía. Es decir, le respetó de los arreglos. Los arreglos del comienzo, si me entienden. Ok. Obviamente, Omar... Omar sabe, modestia aparte, de cómo arreglo yo. El comienzo me parecía ganador. Que entra como una canción romántica. Sí, es mortal. El que entra es bien mortal. ¿Verdad? Está ahí jugando con candela. Sí, claro. Una canción romántica, marica. Y después... ¡Oh, no! ¡Me arroca, marica! De cambia, de cambia... Y le enterré yo un puente, marica. Que por esos días, el bajista de mi agrupación, Javier, me había recordado un pase que yo hacía con Silvestre en caseta. Que era un pase vallenato. Ok. Pero eso me sonó como a porro. No, porque tiene esa melodía así, sabanera, criolla, vallenato. Sí, sí, sí. Que cualquier persona, normalmente, o cualquier músico, dice, no, eso no pega con eso porque esa canción es moderna. Y yo, pues, puto, y si yo aterrizo esta vaina para acá. Y se lo metí. Me metí el pase y se lo mandé a Omar a los 310. Le encantó. Y me dijo, Omar, no jodas, Juan, tú eres la verga, hombre. Le encantó. Me dijo, tú eres la verga, marica. O sea, traer todo ese modernismo a esa canción y terminarla aterrizar. Además que era un pase que seguía inédito, pero que la gente, los silvestristas, lo recordaban con todo enseguida. ¡Hue, puta! Ya grabó el pase. Pero lo que te quiero decir, y además vuelvo y lo reitero, antes de empezar esta entrevista, es que el concepto de la canción es muy juvenil, pensado para el público joven y es muy tiktokera. Omar la tiene clara. Lo que pasa, lo que pasa es que a mí los años de experiencia me han mostrado que uno definitivamente, Víctor, uno no sabe. Nunca tiene la razón. No sabe dónde está Alex. Sí, 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 uno nunca tiene la razón. Tú me preguntabas inicialmente, tú piensas, yo feliz con la canción que yo te dijera en este momento, porque eso sería, ni con esa, ni con esa, que yo iba a pensar que iba a pasar lo que está pasando, no. No porque no tuviera el mérito, porque era de las mejores canciones. Sino que yo decía, ajá, como, yo a veces he grabado unas cosas que yo digo, esa vaina se va a pegar y pasa mente y nadie le para el bol. Compadre, pero está ganando platica con esa canción. Está ganando platica. Está yendo bien, gracias a Dios. Pero le estoy... ¿Cuántos shows a la semana estás haciendo? No jodas, nosotros, al mes no dejamos de hacer menos de 7 u 8 presentaciones. ¿Cuántos? 7 u 8 presentaciones al mes. ¿10 8? No, 7 u 8 presentaciones al mes. Mira, yo me puse, para que más o menos lo mida, uno tiene que medir el proceso. Te iba a decir, ¿a qué hora tú tienes tiempo para ti? No, no, ojalá. Uno tiene que medir el proceso, no con los demás, porque te vuelves loco. Tú tienes que medirte contigo. Cuando comenzaron los de Juancho, yo me acuerdo, que yo se lo dije incluso algo. Nuestra meta aquí es hacer que hagamos por lo menos 3 o 4 presentaciones mensuales para poder... Pero con todo respeto, ese tema le está compitiendo a los de la banda del 5. Sí, es de esa línea. Tienen la línea marcada. Y fíjate, fíjate que yo con los muchachos de la banda del 5, con ese tema, para que veas tú que yo los utilizo. Como él es un muchacho, yo los cojo mucho de referencia con esa canción. Yo le digo, Clavi, ven acá, como ellos pegaron un bate tan... Lo han pegado varios. Sí, pero me refiero al más reciente, a La Roca de Corazones. Ese es muy duro. Pero eso lo pegó Silvestre. Lo ayudó a... Los dos temas de Silvestre los ayudó a viralizarlos. Y eso es una ayuda brutal. ¿Por qué Silvestre no ha subido la canción? ¿Por qué no la ha puesto en sus redes? No, porque veas que con mi compadre... Yo lo dejo que él fluya al... Que nazca. Sí, yo creo que a él le nace las cosas. Yo con él lo conozco bien y él, cuando tú menos vienes, cuando tú menos crees, él coge y te da... Totalmente. Que él fluya a lo que su corazón le pide. Ok, ok. Y así lo quiero y así lo amo y así nos acostumbramos los dos. Él en algún momento, para, sale con una vaina que... ¿Y él te ha dicho algo del tema? Sí. ¿Qué te ha dicho? Me dice... Cuando me lo nombra, por ejemplo, que hemos hablado otros temas hace un mes, dos meses, que estábamos hablando de clavijos, que me decían, joda, el pelado canta muy bien. Canta bonito. Entonces me decía, me suelta cosas que yo sé que para qué es la suelta y que para mí son muy valiosas. Sí. Por ejemplo, Juan, ese tema que tienes pegado por todas partes... Sí, ok, ok. Mira quién lo está diciendo. Te sorprendió. Sí, lo tocó por el rosa. Sí, sí, sí. Ese tema que tienes pegado por todas partes, que lo veas... Sí él lo dice porque él sabe que es así. Que el tema está metido por todas partes. Obviamente, lo que te decía, por ejemplo, que tú decías que está tan pegado como la de la banda del 5. Él que es un muchacho, yo le decía, ven acá. Porque yo sé, mira las puertas tan grandes que les abrió el último éxito a su muchacho, la banda del 5. Entonces yo le decía, ¿cómo vamos comparándolo? No pa' mal. No, pero yo creo que a veces suben canciones... Números, ¿cómo vas? Dime. Y el proceso va muy parecido. O sea, así como ellos tienen que encontrar un sexitazo en esa canción, nosotros esta canción sí también... Y lo peor, y lo mejor del cuento es que la canción no ha llegado todavía a donde va a llegar. Sigue subiendo. Yo creo que eso es una canción para todo el año. Sigue subiendo. Tiene muchos meses de recorrido. Es que yo saqué un álbum completo y entonces me trancó. Yo tengo grabados 3, 4 videos más del álbum, ¿me entiendes? Y a mí me cambió todo el panorama del álbum, me lo cambió este éxito que yo no lo suelto. Yo le decía ayer a Omar en los Uparaguay y le dije, Omar, yo no suelto la canción en otros 5 meses. Prácticamente voy a durar un año trabajando. ¿Por qué? Porque como la canción tiene el perfil de éxito, yo le voy a hacer un trabajo para que la canción se vaya para el interior del país, para, si Dios le permite, hacer un éxito nacional. Pero un verdadero éxito. Pero internacional también. Sí, total, total. Ese tiene un sonido internacional. Pero tú tienes que tener paciencia con la canción sin montarle otro, otro, paciencia. Pero, ¿no crees que te equivocas haciendo un álbum? A mí me gusta. A mí me gusta, me parece, me parece que, mira. ¿No es mejor sacar single tras single? Esa es la tendencia hoy en día y es más fácil, pero... Pero retornos cada semana lanzan un tema. Ok, sí, de acuerdo. Pero fíjate que yo me pongo a pensar ahora que yo tengo mi agrupación y que yo hago uso de mi catálogo. Cuando digo mi catálogo, del catálogo grabado en mi acordeón. Porque yo ayer le decía a Clavijo, Clavijo, yo tengo más de 60, 70 éxitos nacionales grabados en mi acordeón. ¿Qué hizo que yo tuviera ese catálogo grabar al menos? A punta sencillo no lo hubiéramos logrado. Ok, pero que eran otras épocas. Sí, pero fíjate... Tú sabes que hoy esto es digital. Sí, pero te voy a poner un ejemplo de muchachos que hoy en día insisten, o de nueva generación que insisten, y que son los que finalmente están logrando... Mono Zabalete, Diego Daza, Elder Dayan. Mira que ellos graban sus álbumes, álbumes completos, y son los que están de moda y son los que lo están... O sea, yo creo que la recompensa en el tiempo de grabar álbumes te deja un catálogo. Ok, ok. Entonces yo veía ayer, por ejemplo, al Mono en los Uparaguay, y el Mono no cantaba cuando ya el Mono mantiene una tanda, ¿sí me entiendes?, con canciones de él, eso es valioso. Sí, ya tiene catálogo. Ya tiene catálogo. Que está casi que totalmente amarrado a que se ha dado la pela de grabar álbumes, ¿me entiendes? Sí. Yo le encuentro un valor bonito, además que yo lo disfruto. Y uno tiene que dar... Tú eres un acordeonista de estudio, ¿no? Yo no... Sí, o sea, o sea... No, y me gusta. Investigar... Entonces yo soy un amante de la música vallenata. Entonces mira, mira, por ejemplo, otra cosa. Yo soy un amante de la música vallenata, de poesía. A mí hacer un álbum me permite grabar qué bonita ni qué nada, qué moderna, pero cojo y me doy gusto yo grabando cuatro palos de Chiche Maestre, de Gurrola, de Leonardi, de todos estos compositores, ¿me entiendes? Y si tú dejas de darte gusto como artista o de hacer lo que el corazón te pide, Víctor, en ese momento estás muerto. Yo creo que no eres honesto. En ese momento estás muerto. Porque al final la gente entiende... Yo creo que el público tampoco es tonto. No. La gente sabe. Y si te apoyan en una canción es porque la has hecho con el corazón. Totalmente. Lo has sabido hacer bien. Mira, 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 Víctor, que hay gente que me dice... Hay gente que se alegra, y que me dice... Yo soy uno de ellos. Yo te juro que yo cuando yo vi que esa canción estaba pegada y el jodá... Juancho, lo lograste, yo dije, no jodá, se lo merece, vamo. Está peleando y chácata y la clava. A mí alguien me decía ayer, un colega, quién era... ¿Ah? Del Mojo. Daniel Maestre, el del Mojo, me decía, Juan, a mí sí me da alegría, porque tú estás... No, yo también, yo también me alegro. Entonces la gente, entonces me decían otros pelados, otros acordeoneros. No, lo que pasa es que Juancho, Juancho ha contado con suerte, me decía. Juancho ha contado con Cileto, Juancho ha contado con Peter. Ignorando como si yo lo hubiera cogido pegado. Pero acabándote. Como si yo lo hubiera cogido pegado, ¿me entiendes? Yo comencé con toito, ¿me entiendes? Prácticamente de cero, ¿me entiendes? Pero bueno, digamos que es así, que yo conté... Y ahora... Pero bueno, está callando boca. Ahora sí me entiendes, ahora se dio la vaina, gracias. Yo quiero hablar con Clavijo. ¿Cómo se conocieron? Sí, yo sé que fue por redes sociales. ¿Tú le mandaste un video a él? Sí, cuando sale... Julio. Sí. Él hace una convocatoria en redes sociales y eso. Y yo pues... Mandé mi video y... Gracias a Dios, la que me descubrió fue Dolly. Ah, qué bueno. Dolly fue como la que vio el video, le mostró a... Tienes un registro bonito. Sí, gracias. Muy bonito. Tú, tú... Antes de esta entrevista, me contaste que cuando ingresaste a la agrupación Los de Juancho, tu madre había fallecido. Falleció como... Reciente. Como dos meses después de haber ingresado a la agrupación de ventas. Es decir, tú estabas tocado ahí. Sí, pues fueron un momento como de sentimientos encontrados. Pero bueno, gracias a Dios me he llenado como de fuerza y resultado de ello el buen momento que estamos viviendo. Sí. ¿Te hubiera gustado que tu madre viviese contigo este éxito? Alcanzó, alcanzó, obviamente... Alcanzó a ser consciente de que había entrado aquí y que se había enfocado en un proceso más profesional. ¿Y la canción la logró escuchar también? No. No. ¿Tú cuántos hermanos tienes? Somos tres. Las hermanas. Ok. Dame... ¿Por parte todos de padre o madre? En el hogar de mi papá con mi mamá somos dos. Mi mamá es menor que tiene 13 años y por fuera de hogar mi papá tiene que es el mayor de los tres. El mayor. ¿Tú eres de dónde? Becerril. A tierra de Rafa, Lorozco. Sí. ¿Vives aquí en Valle de Upa? Aquí en Valle de Upa. ¿Cómo te sientes ahora? Realmente, anteriormente, ¿de qué vivías? De mi papá. ¿De tu padre? Sí, de mi padre. Pero tú estabas estudiando en Valle de Upa Música. Estaba estudiando acá Música cuando yo... Ese año que entré acá... Yo ese año... Ya llega un momento que uno se desespera como ya a la edad, 20 años, ya salgo de... Tienes 22. Segúrate. Uno se desespera 20 años, ¿qué quedará para vos? No, se desespera en el sentido de que hago ya, ¿sí me entiende? O sea, estudio, trabajo, ¿qué hago? Sí, ¿para dónde voy? ¿Para dónde me acuerdo? Y llega el momento de que uno necesita... Porque ya en la casa uno ha costado. Sin hacer nada. Entonces yo ese año me propuse y digo, voy a parar los estudios porque yo este año... O es en el grupo donde estaba en ese momento o es solo, pero yo este año tengo que... Porque yo... Yo quiero vivir de mi música, quiero salir adelante con esto que es lo que me ha pasado. Y cuando te llamas Juancho y te dice, vas a ser parte de la agrupación, ¿qué sentiste en ese momento? No, yo no me las creí. No me andé en la hora y no me las creí. Es un sueño hecho realidad al lado de estar a Juancho de la estrella, de un maestro grande de la música. No te me vayas ahí al año. Ah, no, ¿de a dónde? Mira que a Juancho ya no le están durando mucho los... No, él sabe que no. Este es una escuela. Él sabe. Ah, les pone el nombre y se me le van. Él sabe, su muchacho todo no lo van. Nada. No, y fíjate, fíjate, fíjate que finalmente que hay algo con respecto a eso. No seas humilde, no seas humilde. No, 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 te voy a decir algo que de pronto no es feo, porque no es feo, pero no es humilde, pero de pronto es real. Cuando ha salido Julio, y cuando salió incluso Carlos Mario, ha sido por decisión mía, no por decisión de ellos. Eso es importante decirlo. Ah, eso hay que aclararlo. Claro, porque la realidad... ¿Lo he echaste? No, no lo he eché, pero sí tenían un contrato firmado. ¿Y por qué terminaste la relación laboral con ellos? No, porque fíjate que de alguna forma los dos casos fueron como... ¿Y por qué cada vez que yo hago una entrevista dicen que ellos se fueron porque yo la llana? No, no, por eso mismo. Ellos tenían un contrato firmado, ¿me entiendes? Conmigo, y por razones independientes en su momento con Julio, en su momento con Carlos Mario, decidimos, yo les dije, ¿saben qué? En el caso con Julio y Julio, yo te... Bueno, en algún momento hablamos de eso para no entrar como para repetir la entrevista, pero cuadramos como un acuerdo que él quería salir y yo le dije, daño, sal. Es decir, que tú no hubieras podido retener. Yo lo puedo retener, claro que sí. Porque había un contrato. Ahora sí entiendo lo que quieres decir. Eso es lo que te quiero decir. Eso sí es lo que... Ellos no tenían en su momento... Pero ellos fueron los que decidieron romper... Ah, por las circunstancias lo hablamos, sí me entiendes, lo cuadramos en ambos casos, aunque eran circunstancias diferentes y llegamos a ese acuerdo. Yo, por ejemplo, yo ya venía, y esto no lo habéis dicho públicamente, yo ya venía, desde que comenzaron los de Juancho, Víctor, a mí no paraba de decirme X y yo persona, y se aumentó eso en los últimos seis meses. Sí. Quédate con un solo cantantes. ¿Quién te lo decía? Colegas, no te voy a dar nombres, pero influyentísimos de la música y cien mil personas más, quédate con un solo cantante, quédate con un solo cantante, que cuando yo me quedo con un solo cantante, ayer nomás en Los Barahuals, hubo diez personas que me... Hiciste lo mejor, hiciste lo mejor. Allá en la fiesta de Silvestre, de donde nos vimos, amigos de Silvestre, hiciste lo mejor, hiciste... Independiente de... Quédate con un solo... A mí ya me venía esa vaina ya... Ya se venía martillando. Yo lo venía incluso hablando con... Con Dolly. Con Dolly, yo creo, yo no. Yo no contemplaba esa... esa posibilidad. De un año para acá ya la venía, cuando entró Clavijo, cuando se da el éxito, cuando se da todo... Yo ya venía, no, Dolly, ¿será que la gente tiene...? La razón. Tiene razón, será, porque yo no lo contemplaba. Hubo un colega mío fuerte, no me vuelvo a decir, no quiero decir... No, pero así la platica también alguien alcanza más. Sí, pero tocó subirle el sueldo. Sí, hubo mucha gente y yo... Y mira, y se dieron los cambios. Vuelvo y te digo, para redondear la idea, los cambios se dan producidos por movimientos de mi empresa que consideraron en su momento, que obviamente, hablándolo con ellos, de que era listo, sal de la agrupación. ¿Cómo ves ahora su carrera? ¿De quién? De ellos dos, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, la de... ¿De la valera? La de Julio, Julio... Primero, Julio es un pelado que canta muy bien. Sin duda, un talento grandísimo, buena presencia, ¿sí me entiendes? Creo que ha enfocado su proyecto. Creo que logró algo que él quería inicialmente y era de pronto empezar a moverse en su zona, en Barranquilla. En su zona de confort. Y toca hasta, como dijera un amigo de Blum y mío, Guille Caravalio, toca hasta las nueve noches. A Julio tocando allá en su zona, ¿sí me entiendes? Bailes a la Tutiplén. Creo que... Y se lo dije, me visitó hace poco en mi casa. Me visitó hace poco, estuvo dos veces en Bogotá. Y se lo he dicho, y creo que ya está en ese proceso. Y yo, mi consejo para él... De depurar y no estar tocando en todos lados, ¿no? Y hay que hacer música. Claro. Hay que hacer música, Julio. Sí, tiene que hacer música porque este tema, o sea, ellos lo saben y yo se los he dicho abiertamente. Es más, no lo he dicho, yo lo digo con todo. Y la gente sabe que esa es mi posición. ¿Sí me entiendes? Tú puedes comenzar haciendo cover y lo que... Sí, todos comenzamos así, pero que a ti te pase la vida haciendo cover, eso no... Uno no vive de la gloria de otro. ¿Él compone? ¿Ah? ¿Él compone? ¿Quién? Julio no, pero... Bueno... Carlos Mario sí. No, sí, Carlos Mario sí compone. Y Tabo Somoza, Sumoza, el acordeonero de Julio, compone. Ah, ok. De los tres, ¿con quién te hubieras quedado? Si te ponen a los tres a elegir, ¿me quedo con este o he hecho estos dos? ¿Con quién te hubieras quedado? Te voy a dar la respuesta y te lo voy a... Con clavijo y te voy a decir porque no... Ni siquiera lo estoy midiendo por el... Por el éxito. Sí, 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 tiene que ver con eso, pero no, yo lo estoy midiendo por quién canta más o quién canta menos, que sería la medida como lógica, no, integralmente, sin duda alguna, por eso, sin duda alguna, por eso no lo dudé con la salida de Carlos Mario, sin duda alguna, si tú me los pones a los tres en el momento, yo me quedo con Jorge. ¿Y qué tal la relación con él? Bien, él tiene una... Como se lo digo yo, hasta ahora, si no le... Si no... Si no te lo daña. No, sí, sí, yo... Tú tira la cascarita, tira, tira la cascarita. Cantantitis agudis, le digo yo. Hasta ahora él tiene una personalidad súper bonita, nos reímos todo el día, nos llevamos bien, él, que para uno es muy agradable, él está muy sorprendido, en todo sentido, con su vida de lo que le ha pasado económicamente, artísticamente personalmente y eso es bonito, porque para mí es valioso que él sienta que su vida de un año que tú llevas un año largo ha cambiado del cielo a la tierra creo que está, por ejemplo mira que yo decido con él darle una oportunidad a él que no lo hice con ninguno de los dos anteriores que yo sé que ellos dos los que acabaron de salir en algún momento hubieran querido que yo les hubiera brindado la oportunidad ¿y qué oportunidad es? quedarme solo con ellos ¿me entiendes? pero no tiene que ver con no tiene que ver con estrategia tiene que ver porque todo pasó en el momento que era y que el corazón mío se sentía tranquilo finalmente en dar este paso no es porque yo dije yo con Julio, no, con Caruana, no pero estoy seguro que la oportunidad que finalmente quedó en él de quedar como solista de tener porque sea lo que sea quedando él solo en la agrupación de los de Juancho si me entiendes su nivel de importancia es mucho más alto que con otro compañero ¿tú crees honestamente que estos chicos lo van a conseguir? lo van a lograr? ¿quiénes? tus anteriores pupilos ¿a quién le tienes tú más fe de los dos? ¿tú a quién de los dos ¿quién consideras tú que va a llegar primero a la meta? el que empieza a hacer música buena respuesta excelente respuesta mientras los dos se mantengan sacándole jugo a los covers ¿sí me entiendes? se van a mantener pueden pegárselo más que se puede pegar pero siguen siendo la sombra de de otros artistas ¿me entiendes? claro pero el que se atreva a empezar a producir a insistir el tiempo que sea necesario uno dos tres cuatro cinco años lo valora porque los dos tienen conflicto sí a mí me encanta la voz de él me encanta y fuera de eso también se ve un chico sencillo ¿tú tienes novia? sí ¿de dónde es? de acá de Bidupán ¿y cuántos años tiene? él tiene diecinueve ¿cómo se llama? Lauren ¿Laura? Lauren ¿y dónde la conociste? Lauren aquí en Bidupán ¿y una fiesta? para esta época de testigo el guayenato pero a ti te deben tirar las chavalitas las niñas te deben molestar ¿no? pues soy juicioso ¿sí? él es como 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 es no 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 vayamos a meterle en problemas yo soy juicioso él es tranquilo ¿qué viene ahora Juancho? o sea a nosotros qué bonita ni qué nada me volteó como el itinerario de de todo lo que yo tenía como de cronograma trabajo o sea yo seguirle insistiendo a la a la canción quiero vamos vamos a hacer un trabajo para que la canción llegue ya está pero para que la canción que el mismo éxito que se refleja aquí en la costa en los Santander en varios departamentos que es una locura con la canción yo quiero que eso mismo se produzca en en Bogotá que bueno en el interior en 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 Villavicencio en los llanos en Boyacá ¿me entienden? en Cundinamarca estamos full de trabajo estamos bien viene una gira para los Estados Unidos si Dios lo permite viene vamos para Panamá el fin de semana también en mayo queremos estamos pendientes contigo en algún momento hacer una hay que hacerlo hacer una gira en Europa si Dios lo permite trabajo trabajo vuelvo y te digo seguir desarrollando esta canción y seguir creciendo pensar en algún momento pero no ya no este año yo hacia final de año tenemos otra canción que lo quiero decir que se llama Voy por Ti una canción juvenil también del disco ¿tú crees que vas a ir por esa línea entonces? ¿ah? vas a ir por esa línea no pero no yo no no es porque yo lo haya escogido es porque la tendencia de la gente al margen de esta canción nosotros tenemos esta canción que se llama Voy por Ti entonces la gente yo estoy dándole pero duro y parejo a que bonita tenga y hay gente a nuestras redes sociales de prensa de clavijo de las mías hay gente que pone esa canción con frecuencia una cantas solo ay solo dime si voy por ti vamos ir y que si se muy bien mueres por mi como yo sufro por ti entonces hay gente que a pesar del éxito de que bonita ni que nada no joda viven poniendo la canción y tú te vas a los números de YouTube donde están todas las canciones y la canción obviamente sacando que bonito que no la canción cuatriplica en reproducciones al resto increíble me entienden entonces ya ojo que por ahí que por ahí van los tiros por ahí podemos las estadísticas no fallan los números no mienten no mienten no mienten es decir que viene otro éxito si Dios pinta 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 un éxito por lo menos pinta una canción que tiene un avance interesante si una canción que no se le ha hecho fuerza que todavía tiene su video hecho ok yo con 3, 4 5 y tú me llevas el tema de TikTok de las redes y eso ahí está ¿tienes TikTok? ¿los de guayos tienen TikTok? me pusieron a abrir TikTok entre mis hijos y clavijo me pusieron a abrir TikTok o sea y ahora soy un tiktokero bravo mejor yo hago hago y fíjate que lo y lo más curioso del asunto es que los números más impresionantes que tiene la canción para los que saben de ese tema que yo por ejemplo OneRPM que es la agregadora los números de la canción en TikTok son impresionantes 80 mil interacciones es bastante eso es bastante bueno sí es bastante es bastante y de forma natural es muchísimo todo el mundo cantando esa vaina y grabando ese tiktok esa vaina ¿de dónde lo voy a sacar? no 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 la gente está pegado yo creo que las canciones tienen que irse solas totalmente sin trampa ahí no está el éxito que ya cuando la canción tiene el perfil tú le le empujes un poco eso es válido pero las canciones si la canción a ti no te da el perfil le puedes meter un millón de dólares a una canción que no arranca no arranca yo te lo digo por experiencia porque en estos momentos ¿cómo te sientes? realmente ¿cómo te sientes? tú me dices que todavía te falta que estás como que no como que en esa en ese en ese camino pero internamente emocionalmente ¿cómo te sientes? yo me siento feliz porque estoy vuelvo y te digo hay momentos en que no jodas que es difícil ¿tú no te cansas? a veces obviamente a veces yo le digo a Dori no jodas estoy pero momentos pero ese día pero ese día que le dices eso ya no se preocupa porque tú no de tu no te sientes a veces me canso a veces si me entiendes pero 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 que va yo no yo vivo y respiro música vallenata y yo creo que yo moriré luchando bien esta vaina y estoy haciendo gala a a lo que yo trato de aconsejarle a las nuevas generaciones yo le trato de decir yo si yo me puedo agarrar de todo el repertorio toda esa cantidad eso es mi repertorio es mi catálogo yo me podría agarrar de todo eso grabado pero yo sigo haciendo música y sigo insistiendo y fíjense que sigo insistiendo y aquí está y ahí ya pegamos el primero claro ¿me entiendes? y si pegaste el primero vas a pegar el segundo eso le decía y el tercero eso le decía el mono Zabaleta y era él que estábamos hablando si lo vas a pegar ya pegaste el primero ya por ahí se van juntos Clavijo ¿cómo dice la canción? hombre qué bonita ni que nada las mujeres alzadas las mujeres encholladas como decimos acá es que además también en la letra es 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 de los de los de los de los pelados el título qué bonita ni que nada es una vaina como provinciana como claro eso dice así ay por bonita estás alzada crees que te voy a rogar qué bonita ni que nada hombre qué ay sí bonita es lo que hay la que te va a reemplazar es un arvis universo buenísimo chico muchas gracias muy amable primero recibirme en tu bar en Valledupar tú eres mi amigo por encima de cualquier tema periodístico no me halaga que digas tú sabes que yo te considero muchísimo mi admiración viene de hace muchos años gracias muchos años de una u otra manera te mereces lo que estás logrando gracias de verdad de corazón te lo digo hasta pronto querido amigo sé que va para España pronto nos vemos allá eso sé que va a llegar un abrazo hasta pronto mi gente